Hola familia, este es un mensaje principalmente destinado a las familias que tienen niños y niñas en primer grado, aunque todas son bienvenidas. Espero que estén muy bien tomando las medidas de limpieza e higiene recomendadas para cuidar de la salud. Quedándose en casa, lo más que puedan. En este día haré un repaso del sonido J. ¿Sí? Ya lo han estudiado antes. Pero en esta ocasión aprenderán que puede ser representado por la letra G. En las sílabas, G y J. ¿Qué necesitamos para esta actividad? La letra G en mayúscula y minúscula. Tal como aparecen en estas tarjetas. También el dibujo de un objeto cuyo nombre comience con G o J. Fíjense bien, aquí tengo un dibujo. Girasol inicia con el sonido J. ¿Escuchen bien? Girasol inicia con el sonido J. Ahora todos juntos. J. J. De girasol. El sonido J también puede describirse con la letra G. Les recordaré la letra G. Vamos a ver cómo se escribe esta letra. Iniciamos de arriba hacia abajo y luego hacemos una línea recta. Ahora la minúscula. Hacemos un círculo y luego de arriba hacia abajo. Muy bien, niño o niña. Escríbala donde puedas. Repitan conmigo. G. ¿Cómo se llama esta letra? Muy bien, se llama G. Fíjense bien, cuando leamos o escribamos palabras con la letra G, se lee G. Leamos todos juntos y juntas. G. G. A ver, ahora ustedes solos y solas. Muy bien, niños y niñas. Ahora que ya conocen la letra G, les invito a que jueguen conmigo a buscar la palabra escondida. Fíjense bien, pondré en pantalla varias palabras y ustedes tendrán que tocar con su dedo la palabra que yo menciono. ¿Están listos y listas? Muy bien, comencemos. ¿Dónde está la palabra gelatina? Toca con tu dedo. Te daré un tiempo para que la encuentres. Fíjense bien, comencemos. Fíjense bien, comencemos. Excelente, muy bien. Encontraste la palabra gelatina. Felicidades. Sigamos jugando. ¿Dónde está la palabra gigante? Recuerda, tócala con tu dedo. Te daré un tiempo para que la encuentres. Encontraste la palabra gigante. ¡Felicidades! Muy bien. Puedes seguir jugando desde casa. Pongan una serie de palabras en tarjetas o en un papelógrafo o en un cuaderno, tal como lo tengo acá. Identifiquen las palabras que papá o mamá les dicten. Querida familia, recuérdale a tu niño o niña. Te queremos estudiando en casa. Hasta la próxima. Dispid네요. Adiós. 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 Adiós.